El Patrullaje Inteligente El Patrullaje Inteligente se hará en 158 cuadrantes distribuidos en Caracas y el Estado Miranda. Trabajadores de medios impresos se concentraron frente a la sede de Cadivi y exigieron celeridad en la aprobación de las divisas necesarias para la importación de papel periódico. Dicen que los empleos de más de 30.000 personas están en riesgo por la escasez de papeles. El ministro para transporte terrestre Ayman Eltroudi encabeza un taller de trabajo con los equipos de las gobernaciones para la planificación y creación de sistemas de transporte masivo. Más de 200 médicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas protestaron a las puertas de la UCB. Exigieron medidas efectivas para combatir los delitos que se cometen dentro y fuera de los centros de salud. En Zulia, bomberos marinos del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA localizaron un nido de serpientes de la especie Boa Constrictor en el Colegio Alonso de Ojeda. Este martes la región Zuliana entrará en el récord Guinness gracias a uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo, el Relámpago del Catatumbo. La organización Mara de Oro de Venezuela reconocerá la labor del equipo de Noticiero Benevisión como mejor noticiero del año y a nuestro corresponsal en el estado Zulia, Gustavo Velasco, por sus 18 años de trayectoria periodística. La segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se inaugura este martes en La Habana con la asistencia de los 33 gobernantes del bloque que debatirán sobre la lucha contra la desigualdad y la pobreza en la región. En Colombia aumentó a 10 el número de reclusos muertos y 42 heridos por el incendio en la cárcel modelo de Barranquilla. Bueno, es el momento del adelanto deportivo. ¿Qué nos tienes hoy, Tony Citadino? Mucho hijo, Eduardo. Buenos días, amigos. En Deportes veremos que ya está todo listo para que esta noche los navegantes del Magallanes y los Caribe de Anzuate se enfrenten en el quinto juego de la gran final del béisbol profesional venezolano. Los detalles en la emisión meridiana. Sigan con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, buen día para todos. El diseñador venezolano Julio César Cruz cosecha éxitos en Nueva York y lanzó su nueva línea de alta costura. Mientras que la cantante colombiana Fanny Lu estrenó su video Mujeres. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Muchísimas gracias, amigos. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En breve regresaremos con todo el equipo de su noticiero Benevisión para la emisión meridiana. ¡Invitados!